¡Hola, hola vecinos! ¿Hay alguien por ahí? Regálenme un pulgar arriba si me escuchan Muchas gracias vecinos, bueno pues el vecino Aero es una vez más Nenis Ahorita me encuentro justo afuera de la plaza Limitbox Porque les voy a presentar algo Acompanme mi nieve por acá Ya saben que a la gorra ni quien le corra vecinos Así es que Les voy a presentar un nuevo concepto que llegó aquí a los héroes de Camac Se llama El Adeli Pelados deliciosos Chequense esto Y esta Es esta misma Y bueno Pues llegamos Hola Saluda Hola Pues ya estamos aquí en En la deli ¿Cómo estás? Hola, muy bien Gracias Bien, bien Este Bueno Yo ya estoy aquí saboreando un poco de esto Y quisiera que me platicaras un poquito del concepto que traen Ok Gratibuta Para acá Tenemos un concepto de paletas cubiertas de chocolate Pero rellenas del pastelito Digamos Tenemos gran variedad Tenemos chocorroles Kinder Bueno Kinder Delice Por ejemplo Estas son de chocoretas Y todas las que yo te menciono Están rellenas con el pastelito de lo que dice la etiqueta Adentro trae chocorroles Adentro trae las chocoretas De este lado tenemos Este Chocolate KitKat Estas traen el El chocolate cremino Pingüino Bubulubu Kinder Delice De este lado tenemos Gansito Tal cual viene En la parte de afuera se le trata de dar El Pues la apariencia del pastelito Y dentro de la paleta viene lo que es helado Combinado con El pastelito que yo te menciono Ya sea Gansito Bubulubu Hershey también tenemos Fíjense vecinos que yo me estoy comiendo Precisamente una de estas de chocotorro Y no sé si lo alcanzan a apreciar Yo creo que sí Efectivamente trae el chocotorro completo ahí adentro Y el sabor es muy muy bueno Todo es igual al sabor que el pastelito Y de este lado tenemos Paletas Sin que tenga cobertura Pero también tienen algo especial Son de nuez Estas por ejemplo Todas son de nuez Pero vienen rellenas de lechera De chocolate De nutella De cajeta Por este lado tengo igual De especialidades Como Kit Kat Carlos V Danonino Chantilly Esta por ejemplo es de fresa Rellena de chantilly Y de este lado también tenemos Especialidades En cubrir Elote De mazapán Carlos V De nutella completa Y de baileys con Oreo Y también tenemos obviamente las clásicas Las de mamey Fresa Vainilla Pistache Nuez Chongos También manejamos yogur Yogur con cereales Y yogur natural Oye y nos están preguntando Si En que horarios están Estamos de Doce del día A nueve de la noche De lunes a domingo Doce del día A Nueve de la noche De lunes a domingo De lunes a domingo Y vean por acá vecinos Vamos a A ver Porque me están preguntando Los precios Paletas gourmet Gourmet sencilla Que son las de Sin la cubierta Y bueno Ya los sabores clásicos Pero en serio vecinos Quiero que Vean esto Que efectivamente Por ejemplo La que yo me estoy comiendo Trae el El chocotorro completo Por ejemplo También tenemos De agua Ah miren Esto está Bien bien bueno vecinos Por ejemplo Aquí podemos ver Esta de Vino tinto Con fresas Si Que estas Adentro Natural Todo es natural Y aparte Trae el vino tinto Y también Tenemos especialidades Como smirnof Con mango Smirnof tamarindo Mezcal con tamarindo Paletas de chamoy Mezcal con jamaica De carajillo De carajillo vecinos No sé No cualquier cosa Y también tenemos Para los peques Este tipo Son por ejemplo De pulparindo También traen Lo que es La 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 golosina adentro El pulparindo De tamborcitos De escuincles Igual viene con Lo que es el escuincle Adentro No sé si se perciba Y Este Tamborcitos Pica fresa De margarita Margarita Y las clásicas de agua También mango con chile Guanábana Guayaba Leo viene aquí De Tejuino Si así es Orale Esto está padre Y también tenemos Por ejemplo De michelada De corona Pero ya se los han perdido Miren vecinos Para que vean Que La de Que es este Pulparindo Pulparindo En esta se aprecia Perfectamente Como efectivamente Traen el pulparindo Ahí Así es O sea Desde el alma De la paleta Cumple con su esencia También en el cuerpo Los escuincles Si se alcanza a percibir Miren Ahí se ven perfectamente Los Nadando los escuincles Eso está bueno Y también Las especialidades Que te comentaba Que tiene mezcal También es poco Grado de alcohol Pero si Da el sabor Al Esmirnof Mezcal Y vino tinto Bueno Eso es importante Vecinos Porque si van a tomar Una de mezcal Obviamente No son para niños Estos Los sabores De cerveza Vino tinto Carajillo Este Margarita Esmirnof Esmirnof Mezcal Pues no son para niños Y traen su toquecito De alcohol Así es Muy bien Y también tenemos La parte de los helados Igual los helados Vienen Desde los clásicos Hasta los que son También de pastelito Por ejemplo Este está Muy bueno Es unicornio Son varios sabores Ahorita para los niños Los gusta demasiado Y de este lado Tenemos los de pastelito Igual En todo el helado Trae el pastelito Desmoronado Chocotorro Chocorroles Mandarina Mamey También son los clásicos Pie de limón Por ejemplo Todo se ve delicioso Vecinos O sea Por ejemplo Esa que vimos De chocorrol Ahí los pedazos De chocorrol La chocoreta Ahí se ve claramente La chocoreta Y tenemos Treinta sabores De helados Igual Todos de Tanto clásicos Como pastelito Y bueno Alguien Nos pregunta Jonathan Torres La dirección Estamos ubicados En Bosques Del Estado de México En la plaza Living Box La plaza De los contendores A un costado De Líos Muy bien Justo donde está El Little Caesars Vecinos En la plaza De los contenedores Aquí se puede ver Living Box Plaza Entran aquí Junto al Little Caesars Ahí lo podemos ver Y es el primer Local que vemos aquí El Adeli Se llama Miren vecinos Kinder Delice Y este es el interior De la paleta De Kinder Delice Aquí podemos ver Este es Bubulubu El lado de Mazapan De Corona De Corona Este es Michelada Ok Y Por ejemplo De Carlos V Trae En esencia El Carlos V Tento Y Pues bueno Algo más Que quieras agregar No recordarles Nuestros horarios Que son de 12 del día A 9 de la noche De 12 a domingo Y espero les guste mucho Y todo es Totalmente natural No trae ningún Color agregado Ni nada Todo es Con producto natural Y los pastelitos Vienen completamente En todas las paletas Muy bien Pues ya escucharon vecinos Dentro de la plaza Living Box Exactamente a un costado De Little Caesars Y Lunes a domingo De 12 del día A 9 de la noche Y Este Bueno De todos modos Todas las preguntas Que surjan En este video Las vamos a continuar Respondiendo Y Pues a ver ahorita Cual otra me llevo Vecinos Y Ya saben Que la gorra Ni quien le corra Y bueno Pues Yo me despido Adiós Nos esperamos